... Paga, paga, paga lo que debe, paga, paga lo que debe, paga lo que debe. Paga, paga lo que debe, paga lo que debe. Paga lo que debe, paga lo que debe, paga lo que debe. de su convenio. Ese es un robo. Y no entrar a un supermercado a llevarse comida. Nuestro compañero Marcos fue despedido por reclamar lo que le correspondía por convenio. Cansado de las condiciones ilegales que el propietario del imperfecto, este barrio aquí verde, aunque pedimos por cierto que no se entra a consumir y también los fritos, es una forma de apoyar al trabajador, a nuestro compi, boicoteándolo. Bueno, seguimos. Resistiendo a un conjunto continuo de acoso laboral con el objetivo de provocar una baja voluntaria de nuestro compañero Marcos, finalmente consiguió regular su prestación laboral. Pero como el imperfecto está acostumbrado a pagar en negro, este coste no lo admitía el propietario. Resistiendo a un conjunto de acoso laboral con el objetivo de provocar la baja voluntaria del trabajador, siguió trabajando en todos los puestos que se le asignaron, hasta que el dueño del imperfecto le despidió un día sin ninguna causa legal. No solo le ha despedido, sino que desde abrir el imperfecto aún no le ha pagado siquiera la mierda de indemnización que nos queda ya como consecuencia del despedido. Ahora ya sabes lo que estás financiando con tu copa, por tanto estamos pidiendo que se boicotee y que no se consuma en este bar. Desde la Confederación Nacional del Trabajo no estamos dispuestos a dejar pasar estas cifras prácticas empresariales y que se alimente la disminuidad delictiva contra los trabajadores y trabajadoras. No nos vamos a parar hasta que el imperfecto pague lo que debe a nuestro compañero. Hoy está en tu mano como cliente cambiarlo. Puede que mañana te pase año. Boicote al imperfecto. Si nadie trabaja por ti, que nadie diga por ti. Boicote, boicote, boicote al imperfecto. Boicote, boicote, boicote al imperfecto. Paga, paga. Para lo que debes. Para. Para. Para lo que debes. Para, para. Para lo que debes. Con tu dinero se explotará el obrero, con tu dinero se explotará el obrero, con tu dinero se explotará el obrero. De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste. De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste, se va a acabar, se va a acabar el terrorismo patronal. O no lo han entendido, o no lo han enterado, estamos despedidos, o estamos desfrutados. O no lo han entendido, o no se han enterado, estamos despedidos, o estamos desfrutados. ¡Maja, baja, baja lo que deben!